8 veces que Manny Machado sorprendió al mundo de la MLB El dominicano Manny Machado ha sido capaz de traer excelentes jugadas en el terreno de juego a lo largo de su carrera por eso es tan animante ver jugar al dominicano y es por eso que le llaman el ministro de la defensa No hay manera de que el pelotero pase desapercibido ya sea por sus habilidades en el campo de juego o las polémicas que rodean al pelotero de origen dominicano Les habla Dianjer Alberto Sports y a continuación 8 veces que Manny Machado sorprendió al mundo de la MLB Comenzamos Comenzamos en su posición habitual, la tercera base Aún formaba parte de los Orioles de Baltimore En partido contra los Astros de Houston, George Springer conectó una fuerte línea y Machado se lanzó de cabeza para así concretar la pincelada Al principio parecía que la pelota se internaría en los jardines, pero Machado nos regaló una joyita a la defensiva Continuamos con otra joyita pero esta vez en el campo corto En partido contra los Bravos de Atlanta, Freddy Freeman conectó un potente roletazo y Machado se lanzó de cabeza y rápidamente se levantó para lanzar a la primera base Al final no pudo concretar el out, pero que joyita nos regaló el ministro, sin duda una de mis favoritas a pesar de no concretar el out Seguimos con otra jugada en el campo corto, en partido contra los Phillies de Philadelphia, JT Real Muto conectó una fuerte línea bastante complicada Y Machado voló para atraparla y concretar la espectacular jugada, para así evitar el imparable a Real Muto Esta vez estaba defendiendo la tercera base, pero estaba casi en el shortstop En partido de República Dominicana contra Canadá, Freddy Freeman de nuevo conectó una línea que llevaba candela Y Machado de nuevo por los aires atrapó la pelota y nos regaló otra sorprendente joyita a la defensiva Observamos la repetición y vemos la clase de reflejos que tiene el ministro, haciéndolo ver bastante fácil En partido contra los Gigantes de San Francisco, Brandon Crawford conectó un fly que se le dificultó a Machado, Tatis Jr. y Will Myers En cuanto cayó, Machado la tomó de una vez y realizó un potente lanzamiento hasta la segunda base Observen la repetición y vean a la velocidad a la que lanzó Machado, estuvo cerca de las 100 millas por hora ¡Brutal! Seguimos con otra jugada en el campo corto, contra los Yankees de Nueva York, Luke Voigt Conectó un tablazo y Manny Machado pegó un salto para atraparla y terminar la entrada Quitándole así lo que podía ser un extra base al cañonero de los Yankees de Nueva York Demostrando de nuevo los reflejos y la rapidez que tiene en el infield En la tercera base ante los Rookies de Colorado, Ryan McMahon conectó un roletazo por todas las rayas de la esquina caliente Y Manny Machado se lanzó para atraparla y rápidamente, arrodillado lanzó a la primera base para concretar la pincelada ¡Arrodillado! Literal, lo hace ver bastante fácil Otra joyita en la esquina caliente, Alex Dickerson de los Gigantes de San Francisco conectó un rodado por todas las rayas de la tercera Que Manny Machado controló fácilmente y lanzó hasta la primera base Demostrando que sí tiene méritos para ganar el guante de oro Y esto fue D'Angelo Beto Sports Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video Envío un saludo y un fuerte abrazo a Eudis Mosquera y a D'Angelo Meléndez No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones Sin más que decir, nos vemos en la próxima ¡Hasta luego!